Dale, dale, dale Teníamos 15 asignaturas Y no eran robados La otra de la gimnasia ¡Oh! Escucho que sin tocar, eh Dale, dale, dale Sin tocar, sin tocar ¿Qué le tienes? El tío de tu palabra La mano El beso de Judas Ha sido bueno, eh El beso de Judas ¿Qué? ¿Tú cubres de 34, no los 40, no los 40? ¿Han hecho 40, Jesús, eh? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas parís, ya? Listo ¡Psss! ¡Hey, we, we, we! ¿Qué es? No, 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 no! No, 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 no!